La palabra celeste en el nombre poderoso de Jesús Y estando él sentado en el monte de los amigos Los discípulos se acercaron a parte diciendo Dino cuando serán estas cosas Y cuando Y que señala la verdad de tu vida Y de fin del siglo Vamos a orar hermanos Señor eterno de la gloria Nos presentamos delante de ti en esta mañana Para dar la gloria, la gloria, la boanza Para declarar a Dios, Cristo y Santo Tu presencia sobre nosotros Señor, traemos hoy en revelación Que veamos, Señor, los misterios Que veamos, amado Dios Tu palabra por medio de Dios, Cristo y Santo Padre, hoy que Dios está venando de ti Abro los cielos, Señor, sobre nuestra vida Espíritu Santo de Dios Nuestra vida, tu amor y tu misericordia Venido al Espíritu Santo de Dios Padre eterno, en esta hora nos vamos a autoridad Contra todo el municipado Contra toda nuestra libertad En el nombre de Jesús de Nazaret Nos disparamos fuera de este lugar Porque en este lugar, Padre, hay autoridad Hay autoridad, hay autoridad Tú van a decirnos fuera de este lugar, en el nombre del Cristo de Jesús Ahora, Padre eterno de la gloria Ven y habita entre nosotros Y muéstranos tu palabra Y muéstranos tu amor para con nosotros En el nombre del poderoso de Cristo Padre eterno, Padre eterno de la gloria Señor, los sanitarios, los sanitarios, los sanibogos Padre, que tu gloria Se fuera de él, sobre los cielos Sobre los cielos, esta mañana Porque en esta hora, Señor En el nombre del poderoso de Cristo En el nombre del poderoso de Cristo Por un lugar, hermanos Amén Por un lugar En los tiempos En que Jesús llega a la tierra Hermano, ¿viste lo que diga, hermano? Dios venía, hermano Pues la semana pasada Medina mencionaba que ya dos meses Que no nos visitaba Y se me pasó a saludar a una madre Y cuando voy a quitar Se pasa como porque no me saldaste Es que me pusieron a una madre Como a mi hermana Nos hemos enamorado a la hora De esta manera Que al menos a mí, hermano Yo no he estado en la iglesia Estoy acostumbrado a otro tipo de personas Dios bendiga a mi pastor Dios bendiga a mi iglesia En la que yo no he dicho, hermano Pero Se ha venido a Dios de tal manera Y necesito, hermano Que están dando ustedes Todos los amigos Todos los pueblos Cada vez que tengan oportunidad Me dice mi esposa ¿Qué está pasando? Yo no sé qué está pasando Pero así lo saben Se llega el momento en el cual Empezamos a ver el crecimiento Hoy en esta mañana Quiero hablar más acerca Del crecimiento espiritual Los discípulos de Jesús Tenían un crecimiento muy precaido Solamente le he caminado En aquel tiempo Es el capítulo 24 Que había caminado A menos ni los tres años Con el Señor Hermano Cuando nos conoció Todo el pueblo de Israel En tres años Les había cambiado la lengua Les había cambiado las creencias Les había cambiado el nombre Ya no existía nada Jesús viene a ganar a los hombres Y se nos llevaba con él Y ya desde que quería comunicarle Nos apartaba Pero no me permitió decirte Que en esta mañana El espíritu usando Te apartó de allá Te trajo acá Porque hoy Quieren revelarte Cosas gloriosas De mil formas Habla Dios De mil formas Dice Ramón En el capítulo 14 De bajar por los sabores De mil formas Habla Dios Aleluya Pero hoy Dice Nos está orando Por medio del Hijo Es necesario Que hoy Entendamos Que por medio del Hijo Estamos siendo escondidos Porque él es sensible Al espíritu de Dios Hermano Empieza la oración Ahorita que dice Que mi hermana Le apagó a su voz Que mi hermana Le apagó a su testimonio Yo me gozaba Mi corazón Hermano De aquí acercado Porque yo sé Que Dios Está haciendo Cosas gloriosas En el peruano Porque Dios cree Porque ha sido contigo Porque ha sido Con muchas personas Que yo conozco Por eso hermano Así yo creo En el poder De mi Dios Yo creo De mi Dios Poderoso Porque ha sido Su mano Hermano Poderosa Sobre nuestra vida Y mirar A un hombre Que conoció Aquí adentro En el cerebro Conoció Hermano A Cristo Y vengo Con su nombre Y yo voy a exigir Que él camina Junto por mi Dios A mi hermano Rejena el gusto Porque yo camino Por un Dios Igual de él Por mi camino El camino más poderoso De la tierra Porque Dios De antes de todos Por eso Dios Camino de vos Aleluya Aleluya Es el discurso De lo que viene Es el discurso De mi hermana De mi hermano Es el discurso Que no lo tengamos Un hermano Que va a estar Todos Hoy Vamos a decir ¿Sí? No, 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 no No, no, no 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 que está aprendiendo desde que se predige la palabra y el hermano hay que irnos a la iglesia inmediatamente hermanos nuestras vidas se van sobre él y se van sobre él, ¿por qué? hay un porqué el que ya conoce a Dios para irnos a la gente a otros hace como un 70 años un hombre llamado Pilgrim Watson nada de una historia dice que un hombre un hombre se encontró en una situación así, bien desesperante y dice que en aquel momento aquel hombre era miembro de la sociedad de Instagram, que era el presidente de los ateos y dice que aquel hombre, lo nombre como él dice que él maloteó su exoperación y tomó una santa biblia y abrió la palabra en este texto y entonces dice que sus ojos se abrieron el cuarto se iluminó y salió a alguien que le dijo a otro ¿qué crees que le pasó? se me iluminó el cuarto Dios lo visitó hubo un encuentro con él y empieza que el hombre a ti o hermano y se convierte y dice y dice ¿qué hago, Pilgrim? y le dice el libro de los guajos transmítelo ¡Aleluya! 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 y le dice el libro de la iglesia y no es tan difícil pero cuando yo llevo y empiezo a ver que empecé a sentirse ese calor desde la presencia de Dios y empecé a enamorarme desde ese momento y se le va a meter al mundo y le hacía de cosas ¿qué haría decir Dios hoy? ¿qué palabra habría en la iglesia? ¿cómo se van a ir? ¿cómo? ¿no voy a ir? ¿no? o sea ¿por qué? porque empecé a a terminar de estar con personas que no había sido posible me empecé a y no me daba cuenta de ese crecimiento espiritual que tú quieres con mi vieja con el estado humano empecé a hablar con el pastor y en el que sentaba el que no quiero que nos ha pasado me sentaba en la sala y había mi iglesia y dilumbraba y le daba una silla y le daba el televisor y le daba el carro porque tenía hambre de Dios ¿por qué hermano? porque como me decía hace un momento de mil formas habla, habla Dios al hombre cuando es sensible al Espíritu de Dios una voz que te hace hablar Dios el aire hermano cuando tú miras el rostro de tus hijos como ellos hermano me están guiando siempre tú haz como la llave hermano en ese momento eso hermano te quiero de gozo porque eres sensible el Espíritu de Dios y con los que no es sensible el Espíritu de Dios hermano hazle a vivir el Espíritu Santo y pararte de enfrente y hablar de tocar de moverse y para allá y para acá y tú hermano diez gracias tú no te vas a ver porque no eres sensible pero hermano déjame decir una cosa es que es sensible el Espíritu de Dios cuando le caiga un leite cuando se den cuenta que no está ahí para presentar cosas gloriosas ¡unleito Godo! ¡unleito Godo! porque no te esperan a la biola ¡unleito Godo! nos pierdes ¡unleito Godo! ¡unleito Godo! ¡unleito Godo! si no se hambre por el si ¿cuántos de los otros hermanas no decían algo a un día antes de que me había sucedido que antes de que sea algo y va y le toca la puerta a tu hermana y a ti mi hermana no le quería ir yo he estado y no le quería ir y no le quería ir pude ver su miración también en el hijo que me daba las calles bien prendido en la basura llegaba a la casa de mi ladrón y le golpeaba la puerta a ver mi vida cuando vengo muriendo necesito una cura necesito aliviar mi soberano y el grupo no me había no me había tenido ahora como era esa que me había me había tenido que salir a la sola hasta que yo a cualquier hernia pero hoy estoy aquí hoy estoy despertado de la puerta hoy estoy en el mundo sea que me lo permite hoy estoy en el impacto en ir a tu madre y decirle que tengo hambre que tengo necesidad que ahorita me estoy muriendo que estoy secando que mi corazón se me va a hacer togar él no tengo una puerta segura en la cual llegar y tocar y saber que está detrás de la puerta me va a ocurrir en cuanto yo llegue ¿por qué? porque eres mi Dios y porque él manda a sorrir sobre todas las cosas que no sabe que no pueda tener necesidad esa es mi Dios para nosotros es mi Dios que es mi Dios que es mi Dios que es mi Dios que es mi Dios y decirme cómo hacerte para llegar delante de Dios y decirle eso y decirle ¿sabes que muchos de nosotros tenemos una ignorancia porque no sabemos cómo predicar a Dios? mira un día estábamos en la iglesia y resulta que se le perdió su cabrón con la amiga a la mayor que es una muchacha de 17 a 1 y ahí estaba yo le dije ahora en la prueba y no hay niña ¿qué te pasa? y si me cortito no lo encuentro no sé qué voy a hacer mira y me dice ¿qué sigue? entonces le digo vamos a ver ¿qué sigue? mira hermano como si le hubiera la vida fue por la chamaca por ti sentir y me da un abrazo gracias papá que eres el mejor papá del mundo entonces yo quisiera que nunca quisiera falta con un mujer que me costó 170 pesos pero sabes que es un peligro me pedijo me pedijo una de las hermanas por eso la pruebe hace lo que tiene contigo ¿de aquí quieres que le pide? ¿me pedí a ti? ¿quieres que mi hija vaya y le pida allá a los demás? que no me tiene a mí para que yo le dé porque ella hermano no sabe que es un peligro hermano tú sabes que es un peligro pide lo que tiene pide lo que puede pide a tu Dios porque eres tu Dios y no te lo pide delante de él fórmate 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 con una opinión el Dios poderoso que se ponga a los hijos y se ponga a los hijos y se ponga a los hijos y se ponga a la palabra de Dios Dios le dijo a David en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel todo lo que te pide si te pide y aún si te pide si te pide algo yo te lo pide ¿bien? David estaba seguro pero después su hija me pide a ti porque ella no sabe que es un peligro de todo y la única figura que tiene son dos ya aprenderá a pedir a Dios porque no nos debemos tener esa habilidad en algo si a lo mejor nos hemos obtenido las cosas porque no las hemos pedido al verdadero con ese corazón hermano en el cual Dios si Dios sin exigirte nada a cambio Él se le dice si porque le digo a David también como te voy a dar te voy a castigar los corazones de hombres si o sea no es nada como decía por ahí un día no es plaza de la trampa no hermano tenemos un Dios poderoso si pero en nuestras manos es pedir y es hacer este dar porque es el que es poder hacer todo eso hermano tenemos que aprenderlo ¿por qué? porque tenemos el Dios más poderoso de la tierra caminamos en el Dios más grande que tenemos a Dios hermano capaz de hacer cualquier cosa pero ¿sabes qué? alguien tiene que escapar al enemigo mira en el cuerpo en la mitología que era aparece un hombre llamado Leónidas Leónidas en sus presientos ese hombre desafió a los enemigos se atendió al balance en frente de un ejército mil ejércitos más grande que él y desafió a los enemigos y luego se va al frente de la iglesia y dice y dile que se enfrenta a hombres libres no esclavos dile que hoy un hombre libre ha hecho esto que no se te olvide que hay que poder existir la cosa que se vive en esta mañana yo te invito a que desafíes a los enemigos yo te invito a que le digas que se hagan yo te invito a que no pidas más en ese año en el cual todo está bien no pasa nada acá o qué más adelante ese es el error de los reyes ese es el error más grande de los reyes pero ¿sabes qué? un día apareció Cristo para el hombre del hombre un día apareció Cristo y se acabó esa comodidad en el pecado y los reyes hermanos basados en un juramento que le hizo Dios a David en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel en el pacto que dice y nunca se apartará mi misericordia de ti y un hijo tuyo nunca faltará para que se sienta el dolor y los reyes sabían que Dios no podía hacer para atrás pero creen que un día llegó Cristo y eso se acabó hermanos hoy no tenemos nosotros nada que habíamos de pecado porque Cristo acabó con el y el hombre hermanos que cae un pecado dice la palabra de Dios hermanos si